¡Eh! 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 ¡Tipo nueve! ¡Rira! Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad ¿Dónde es alguien más te la dará? Como la flor, cantó, me diste tú Si en marchito, en marchito, yo sé perder Pero ¡ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Acaba! ¡Ay! 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 ¡ Como la flor, como la flor, tanto amor, me dice tú, soy macho, me macho, yo se bebe, pero ay, como me duele, ay, como me duele. Como me duele.